Bueno, a mí me dijeron que hoy Noe iba a colgarse cabeza abajo, cabeza arriba, boca para todos lados. Porque vamos a hablar de Aero Jo... Mira un poco, mira un poco. Vamos a hablar de Aero Jo... Ay, me parece que Noe ya está colgada, Benro. ¿Estás segura que es ella? ¿Y quién va a ser si no? Son sus piernas. A ver, Noe, mira un poco el estadazo que tenía Noe. Había sido. Noe, contanos sobre los beneficios que tiene el Aero... Yo... No, Noe, Noe. No, era Noe. No, no, no se engañaste, Noe. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Te juro que no paro de reír por la presentación. ¿Cómo están? Excelente. ¿Cómo están, chicos? Bueno, les comento que en esta tarde me encuentro en un sitio donde se realiza Aero Yoga. Como bien sabemos, es una modalidad no considerado actualmente un deporte, pero que te ayuda en muchas ventajas. Tanto para reducir el estrés, también para poder proporcionarte una mejor vitalidad, entre otras ventajas. Porque como bien les mencioné, esto trae consigo varios beneficios como la liberación del estrés. También ayuda a poder tener una mejor concentración y entre otras técnicas. Y para eso, justamente, vinimos a este sitio donde, desde que el momento que ingresamos aquí con el compañero Pablo, ya nos dio paz, nos dio relajación. Y para eso, y mucho más, para tener más detalles de todo lo que es esta técnica, ya estamos en compañía del profe Luis, quien nos va a detallar de qué implica la Aero Yoga, porque tengo entendido de que tiene una diferencia con lo que es la yoga y la Aero Yoga. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Denise? Ven, Rui, toda la teleaudiencia de Siestate. En Siestados. Bueno. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos acá en Cumana. Estamos en nuestro espacio de bienestar, en nuestro centro de bienestar, que es Cumana, que nos recibe todos los días. Hoy, específicamente, vamos a hablar del Aero Yoga como disciplina, de la rama de lo que sería el yoga. Así que, nada, gracias, Noelia, una vez más, por estar acá. Y, bueno, no sé si tenés alguna pregunta en concreto, cómo vamos a empezar esto para contar a toda la teleaudiencia realmente los beneficios y el por qué venir a probar Aero Yoga y cualquier tipo de yoga de la disciplina que realmente es súper beneficioso para todos y es tan necesario en la actualidad y siempre, ¿verdad? A ver, profe, ¿qué diferencia hay entre hacer yoga y Aero Yoga? Porque desde que ingresé me dijeron, no, esto es una disciplina diferente. Por eso me quedé así con esa incertidumbre. A ver si podés compartirnos ese dato, por favor. Totalmente. Bueno, hay una pequeña diferencia. Primero, entender que el yoga en sí como disciplina busca siempre lo mismo, ¿no? Es verdad. El yoga es mucho más que posturas, el yoga es mucho más que respiración. Abarca una serie de estilo de vida, por así decirlo, que nos lleva a un bienestar y a siempre buscar nuestra mejor versión como seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Aero Yoga específicamente nosotros denominamos el Aero Yoga como un método de crecimiento personal en suspensión. Trabajamos con la ingravidez, ¿sí? Eso significa que trabajamos prácticamente la mayor parte de las prácticas y las clases en altura o elevados del piso, ¿sí? Fuera de la zona del confort del cuerpo, como le llamamos. Como estamos viendo en este momento, la diferencia con el yoga de piso no es que nosotros contamos con un instrumento que nos acompaña durante toda la práctica. Este instrumento, como ustedes pueden ver, está compuesto por varias partes que les voy a mostrar. En este caso le tenemos acá a Senya en el murciélago. El murciélago es una postura del Aero Yoga, es la postura madre, le llamamos prácticamente en la mayoría de las clases y las sesiones implementamos esta práctica. Después les voy a contar los múltiples beneficios que tiene. Ella, por la experiencia y la práctica que tiene, no tiene problema de permanecer en una postura invertida durante varios minutos. Así que no se vayan a desesperar si es que hace mucho tiempo ella está en esta postura. Sí, porque ella me está asustando, pero le veo ahí con una cara colorada, pero esto es normal entonces. Absolutamente normal. De hecho, en este momento, esa cara colorada que ella tiene es parte de toda la oxigenación cerebral que ella está experimentando en este momento. Como siempre le díamos a los alumnos, cuando éramos chicos pensábamos que cuando llevábamos la sangre a la cabeza era peligroso o algo nos podía pasar, pero todo lo contrario. Realmente, al generar posturas invertidas, lo que hacemos es empezar a drenar todo el sistema nervioso central, se empieza a oxigenar la cabeza. En este mismo momento, ella está experimentando múltiples beneficios dentro de esta postura. Si ven acá, en ambas partes de las piernas, específicamente en los muslos, en los cuádriceps, ella está sintiendo la presión de la tela, que le está presionando, prácticamente todas las posturas presionan alguna parte del cuerpo y eso es un drenaje linfático y circulatorio que el cuerpo está experimentando en este momento. Hay veces que los alumnos nos dicen, me duele mucho acá, profe, me está apretando la tela. Si alguna vez alguien se fue a hacerse un masaje de drenaje linfático, el masajista te presiona con tanta, tanta fuerza que lo que hace es, bueno, la mayoría de la gente opta a este masaje por una reducción de grasa, ¿verdad? Entonces, lo que hace es un poco mover toda la grasa acumulada, pero también el drenaje linfático lo que hace es ayudarnos a que la circulación de la sangre empiece a circular de mejor manera. Profe, otra cosita, hay diferentes tipos de niveles, a ver si también puede ser, hay otras técnicas aparte de esta que está realizando. Así mismo, hay miles de otras técnicas, no sé si querés volver nomás, Senya. Realmente, dentro de la sesión de Jara Yoga hay varias sesiones, ¿verdad? Hay sesiones clásicas, en este mismo momento ella se está poniendo en una contrapostura, ¿sí? Que significa que es una postura que equilibre a la postura anterior. Entonces, de esta manera, ella lo que está haciendo es, vuelve a un estado natural que el cuerpo le está pidiendo. En este momento, ella está internamente de seguro, sintiendo los pies hinchados, como la sangre vuelve a su cauce natural. Entonces, es parte de todos los beneficios que está trayendo esta postura específicamente. Tengo entendido también que este tipo de prácticas, de disciplinas, ayudan a las personas a poder superar el miedo y la fobia, tengo entendido. Así mismo. Para entender un poquito, que es lo que me pasa siempre, los alumnos que llegan a sus primeras clases me dicen, profe, tengo miedo, ¿sí? Entonces, entender un poquito que el miedo es algo absolutamente natural del cuerpo. El miedo, para ser científicamente conceptuales, el miedo es la generación de la hormona del estrés, que se llama cortisol, que es lo que también genera ansiedad en las personas. El cortisol debe ser producido de manera natural y el miedo es una de esas formas naturales que el cortisol se manifiesta. ¿Qué significa eso? El cerebro automáticamente, desde el momento que ella está suspendida en el aire, dice, ah no, acá pasa algo, este no es mi zona de confort, yo no estoy seguro acá, yo tengo que estar en el piso parados y no colgados de una maca, algo me puede pasar, me puedo caer, me puedo lastimar. Entonces, toda esa información que procesa el cerebro genera una producción del cortisol, del amonaje del estrés y eso es lo que nosotros le llamamos miedo. Es un mecanismo de defensa del cuerpo para que estemos en un sistema de alerta, para cuidar cualquier cosa que nos pueda llegar a pasar. Profe, personas como yo, que nunca pisó un gimnasio en su vida, ¿esto puede ayudarme a poder tener mayor flexibilidad y agilidad? Totalmente. Una de las cosas que más nos aporta el aeroyoga y el yoga en general es la flexibilidad. El aeroyoga también nos proporciona muchísimo fortalecimiento muscular, mucha descompresión de los músculos específicamente de la columna vertebral. Yo siempre digo que la columna vertebral es como un metal, ¿verdad? El metal en su estado sólido prácticamente no puede volverse un material maleable, es bien rígido, pero una vez que sometemos el metal al calor, se vuelve un producto totalmente maleable y flexible y es lo que pasa con el cuerpo y específicamente en la columna. Por eso, si viene una persona que no tiene experiencia, obviamente tiene que empezar desde una sesión bien básica e ir progresando y evolucionando de manera personal hacia las sesiones ya más avanzadas y más acrobáticas. Profe, hablando un poquito del estrés, ya que bien sabemos que es algo que normalmente todo ser humano ahora está atravesando esto a nivel mundial, ¿esto puede ayudar también en lo emocional a las personas? Absolutamente, absolutamente. A eso es lo que iba cuando iniciamos la entrevista, Noe. Realmente, el yoga es mucho más que posturas y la idea también de lo que el yoga nos aporta es abrazar esas emociones y saberlas canalizar de manera correcta, ¿sí? Nos da herramientas para que nosotros, de cierta manera, podamos enfrentarnos a tipos de emociones negativas que existen en nuestro cuerpo y en nuestra mente por algún motivo y por alguna razón, ¿verdad? Todo es parte de la naturaleza humana, pero debemos saber gestionar y tener las herramientas necesarias para que, obviamente, no nos afecte de manera negativa. Esto que ayuda a relajar tanto la mente como el cuerpo, es una técnica que ya tenemos hace más de 10 años en el mercado. ¿Cómo ve el mercado actualmente, profe? ¿Hay gente que está realizando esto en vez de asistir a un gimnasio? ¿O cuál es tu recomendación? Mi recomendación, por sobre todas las cosas, primordialmente, la actividad física. La actividad física tiene que ser parte de nuestra rutina diaria siempre, sea cual fuera lo que elijamos de actividad física. Y yo considero siempre importante complementar con la práctica del yoga, ¿verdad? Hoy hay gente que también ya reemplaza el gimnasio. Me parece que toda actividad física es positiva y está bien. Entonces, bueno, yo les invito siempre a las personas que hagan actividad física todo el día, que puedan combinar con sus prácticas de yoga y, obviamente, a través de esto, ir buscando ese encuentro del bienestar que hoy tanto anhelamos todo el día por la vida tan frenética que estamos acostumbrados a vivir. Profe, ¿influye el tema del peso? Porque veo que es una tela bastante resistente, ¿verdad? Pero, ¿el peso influye en cuanto a esta modalidad? Ya que me preguntas eso, Noe, les cuento un poquito de qué se trata esto. El aeroyoga realmente es una marca registrada como tal. Aeroyoga es una creación de Rafael Martínez, un español que crea la disciplina. Estas hamacas naranjas y blancas que estamos viendo en este momento es una marca registrada del aeroyoga. Significa que acá en Kumana realmente nosotros seguimos las instrucciones de lo que es Aeroyoga España, que viene con un manual de procedimiento como una franquicia y, obviamente, nos regimos bajo todo ese control que viene desde allá, ¿verdad? Hay otras hamacas que no van a tener este mismo color. La única diferencia es que no son hamacas certificadas de la marca aeroyoga como tal, ¿verdad? Estas hamacas están hechas de la misma tela que se hace el paracaídas, por lo cual tiene una resistencia, es súper, súper resistente. Justamente aguanta hasta más de 280 kilos. Entonces, no hay problema con el peso del alumno. Si hay gente que me dice, profe, estoy excedido de peso, ahora cuando baje de peso voy a irme a probar. No, no tiene absolutamente nada que ver. Es adaptable a todo tipo de persona, siempre y cuando cada persona respete siempre su propio proceso, su propia evolución y, con eso, creo que cada uno puede ir evolucionando dentro de la disciplina. Ya que mencionas que es adaptable a todo tipo de personas, ¿la edad influye en cuanto a esto? Absolutamente, absolutamente. Tenemos alumnos, personas muy jóvenes, personas ya un poco que, inclusive personas que se acercan a la tercera edad, que, bueno, que tienen todo el fortalecimiento necesario, siempre y cuando tengan las prácticas, las precauciones correspondientes, todo se puede hacer sin ningún problema. Excelente. Entonces, seguimos mirando aquí a Yesenia, que está realizando unas técnicas, profe, de relajación, que yo ya te cuento que antes de finalizar el programa, o sea, de la entrevista, quiero realizar una técnica, profe. Bueno, genial, claro que sí, nos vamos a probar. Bueno, lo importante siempre es que el alumno o la alumna esté ya precalentada previamente, ¿sí? Para no generar lesiones, para no lastimarnos, eso es el punto más importante. Hablando de lesiones, profe, ¿hay algún tipo de contraindicación para algunas personas o esto es apto para todas? Realmente es apto para todas, pero si alguna persona tiene algún cierto problema, ya sea de hernia o problemas de los hombros, alguna operación, nosotros como profesores de yoga, siempre que viene una persona con contraindicación, lo que solicitamos es un justificativo y una orden de su médico de cabecera para que el médico nos aporte la contraindicación al profesor y en base a eso nosotros podamos implementar y dar el seguimiento a cada uno de los alumnos. Entonces, hay veces que viene una persona que te dice, profe, yo tengo una hernia de disco, pero el doctor me permite hacer esto, esto y esto, y en base a esas indicaciones del médico, nosotros elaboramos la práctica personalizada para la persona. Dame una consultita. Las personas que están embarazadas, ¿pueden realizar este tipo de ejercicios? Y normalmente tienen un periodo, normalmente la gente embarazada no realiza aeroyoga hasta un cierto mes de embarazo y las personas que tuvieron cesárea también necesitan un periodo bastante interesante de recuperación, de cicatrización para poder empezar a implementar de vuelta la disciplina posterior a una cesárea, por ejemplo. Personas y mujeres que tienen un parto natural, sí pueden reincorporarse en un menor tiempo posible, repito, siempre con instrucciones del médico, pero con cesárea, por ejemplo, sí tienen un periodo también un poco más extenso. Pero, repito, todo en base a las indicaciones que el médico nos da, esa es parte del profesionalismo que tanto un centro de bienestar, de yoga, como el profesor, deben tener presente siempre ante cualquier contraindicación. Compañeros, no sé si en estudios hay alguna consulta para el profe Luis con relación a esta disciplina que es la aeroyoga, ¿verdad? Una práctica bastante ya utilizada aquí en el mercado. No, consulta ninguna, simplemente un pedido, ¿no? Y queremos que te enseñe alguna postura, si podés, si llevaste ropa cómoda. Claro. ¿Quieres que me enseñe una postura? A ver, sin problemas. A ver, profe, a ver si es que nos ubicamos. A ver, nunca, les cuento, Denise y Benru, que nunca pisé un gimnasio, nunca hice deporte, pero bueno, todo sea por el programa. A ver, profe, ¿me pongo de este lado, profe? Bueno, ponete de este lado, ¿sí? Vas a tener que... A ver, profe, ¿me pudieras? Entonces el profe va a atacar. Sí, sí. A ver. Vamos a hacer despacito. Sí, vamos a abrir acá la tela. No te caigas, ¿eh? Vamos a ir subiendo, ¿podés? Sí, a ver. Ahí está. Arriba, arriba. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. La cintura. Entonces, a ver, profe. Eso. Un ratito, que voy a sostener acá. Sí. Ahí. Vas a saltar con uno, dos, tres. Ahí, excelente. Muy bien, ¿sí? A ver, profe, luego. Para esta postura específicamente, vamos a hacer una postura sencilla. Sí. ¿Podemos botar un poquito tus rodillas? Sí. Vamos a estirar un poco. Chicos, me complica la existencia acá el profe, porque nunca había hecho eso, pero bueno. Dejadme hacer el mic así, así, tranquila, no te preocupes. Agarra el micrófono. Bueno. Eso. Y hacer de... Sí, voy a hacer notero. De notero. Sí. Bueno, vamos a aprovechar una postura para utilizar todos los instrumentos de la maca. Sí, la maca está compuesta por tres partes. El columbio principal, que es donde ella se encuentra en este momento sentada, y los estribos laterales, que se dividen en tres partes. El estribo alto, el estribo medio, y el estribo bajo. ¿Sí? En este momento, lo que vamos a hacer es que vos apoyes tus pies en el estribo bajo. Sí. Vamos a hacer una postura muy sencilla, porque obviamente ella no está con calentamiento previo y demás. Lo tengo acá, profe. Ahora vamos a sostener desde acá, a los costados, vas a sostener el estribo medio. ¿Sí? Acá. Excelente. Y de este lado también vas a sujetar el estribo medio. ¿Sí? Esta es una plancha estática en levitación. Bueno, justo se cortó la imagen, se salvó Noe, pero de igual manera vimos que cumplió con el pedido, hizo la postura de Aero Yoga, una capa Noe que se animó y mirá, estiró hasta la última vértebra. Bien, bien, vos sabés que se está desestresando muchísimo. Ahí recuperamos. Ahí estamos. Bueno, muy bien, muchas gracias Noe por este enlace.